Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video tutorial, en este vamos a aprender a realizar el hard reset del HTC Desire 626 modelo OPM9110 de la compañia MetroPCS, este puede funcionar en cualquier otra compañía por si tienen algún problema con las aplicaciones, si tiene algún virus o la contraseña de patrón, este método es muy útil, vamos a realizar el procedimiento, primero vamos a apagar nuestro equipo, voy a esperar que se reinicie el mio para realizarlo y ahora si vamos a apagarlo y vamos a presionar la tecla de bajar volumen y la de power, vamos al mismo tiempo durante 25 segundos, para que salga el logo de HTC y soltamos, vamos a esperar a que nos salga este menú, lo que nos interesa es la parte que dice reboot o bootloader, presionamos con las teclas de subir, volumen y bajar para desplazarnos y con la de power vamos a seleccionar esa opción, nos saldrá este menú, vamos a la opción que dice boot recovery mode de la misma manera, perdón, con power seleccionamos, esperamos a que nos salga una pantalla con un signo, va a quedar por un momento así en negro, es cuestión de seguir esperando, ahí esta, signo de admiración, en este momento vamos a dejar presionada la tecla de botón power y presionamos inmediatamente la de subir volumen, primero power y subir volumen y soltamos y nos aparece este menú, el clásico de todos los dispositivos Android, vamos a hacer el wipe data factory reset, con power seleccionamos, de la misma manera con los anteriores menús y vamos a hacer un wipe cache, reiniciamos y con eso queda nuestro dispositivo, ya tenemos el hard reset, ya quitamos el patrón de bloqueo, ya podemos quitar los errores de las aplicaciones, bueno pues cualquier duda, dejen ahí en los comentarios, la mayor verdad posible les ayudaré a resolverlas, hasta luego, nos vemos en el próximo.